Y ya próximos los campeonatos, revisamos por primera vez en Expediente S, ranking cinematográfico dedicado a las mejores películas de fútbol. Partimos cuarto lugar, cortito hoy día, con Andrés Gould, tremendo director chileno, con historias de fútbol, tres historias pequeñas que reunidas forman un gran largometraje sobre estos muchachos que de mochileros por el sur, intentan ver un partido con cero problemas de antena en medio de una tempestad. El director de Machuque, La Buena Vida, se lució su vez primera como un cineasta Nobel en una película entretenida que reflejaba la pasión y amor por el fútbol, por el deporte del balón pie en nuestro país. Mientras tanto, una de las mujeres del lugar logró hacer que le metieran un autogol. Algunos cantan viva Chile, otros gritan gol. ¡Vamos, equipo! ¡Eso, eso, 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 déjala, moscoso, moscoso, moscoso! ¡Ahí viene Kool! ¡Kool! Sexo y fútbol, una gran pasión, tercer lugar, ¡sí, señor, estamos viendo El Chanfle! Película dirigida por Enrique Segoviano. Carlos Villagrán de Capimbal, Florinda Mesa, Ramón Valdés, el grande entre los grandes, son los protagonistas de esta película llamada El Chanfle del año 79. Mexicana, grande, Don Ramón, insuperable. Y ahí estaba el aguatero, que era Chespirito, que soñaba con ser un gran crack. En este caso, Kiko, Carlos Villagrán, era como el Mino, era el gran goleador del equipo. Y aquí viene el tacuaco, Chespirito, soñando este aguatero, como dominaba la pelota de forma increíble, y como le metía goles hasta por debajo de las orejas al equipo contrario. ¡Mira, mira! ¡Qué Maradona! ¡Qué Messi! ¡Qué Alexis Sánchez! ¡Chespirito! Meo comilón nomás, pero... ¡El Chanfle! 1979, tercer lugar en 8 ranking de las mejores películas de fútbol. Y nos vamos, clásico de clásicos, esto es Fuga de la Victoria. Sí, señor, aunque tú no lo creas, Sylvester Stallone, Michael Caine, Pelén y Wackenbauer son parte de los protagonistas de este equipo en donde ellos son prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Para entretener a las tropas, ofrecen un partido, entre comillas, amistoso, entre los presos políticos y el equipo alemán que quería probar su superioridad. Pero teniendo a Pelé en el arco, a Wackenbauer, ¡y a Pelé! No había nada que hacerlo. Fuga la victoria del gran, y repito, gran, gran director John Huston. Año 1981, un clásico irrepetible. Mira, mira, el momento del penal. Sylvester Stallone, el arquero de los prisioneros. Aquí se definía todo, compadre. Con una sóstica de fondo, los alemánes tratando de probar su prioridad. El hiperproteico infibroso, Sylvester Stallone, ¡la baja! ¡Grande! Fuga la victoria. Y primer lugar, ¡era que no! Chaolin Soccer, tremendo director, Stephen Chow, del año 2001, mismo de CJ7 y Kung Fu Huston. Ya se ve en la segunda parte, mira. Tenemos acá un ex estudiante de Kung Fu, Chaolin. Él explica que si uno sabe Kung Fu, es bueno en cualquier cosa. Es por eso que juntos preparan un equipo de fútbol al que nadie puede ser. Mira, efecto especial es maravilloso. Mira cómo la dominan. Mira, mira. Se la quita por la caja, mira. Mira cómo la dominan. Mira cómo... ¡Ja, ja, ja! De cabeza. Notable. Dijo, hay películas entretenidas además de buenas. Mira, y vestido ni más ni menos como el arquero en un uso similar a Bruce Lee en Juegos de la Muerte. El arquero. Y estas chicas que eran unas cochinas jugando. Nadie pudo contra este super arquero. Mira, lesionaron a todo el equipo y solo contra todos. Aún así, no hay vuelta. Si sabes Kung Fu, no hay quien te venza. Momento final. El gol que definirá la suerte de este equipo de forma definitiva. Con zapatillas reventadas. Tiene la super hiperpatada. No hay arquero que pueda atajar eso. Chaolin Sogill 2001. Si no la has visto, anda corriendo. No bien termines pediante de eso.